muy buenas chicos bienvenidos al canal bueno una vez más hoy nos toca grabar fuera porque hace no hace mal tiempo la verdad entonces bueno este vídeo es un poco digamos queja vale es un poco queja porque bueno estamos sufriendo muchos muchos usuarios de 12 50 no importa si es estándar 6 adventure que es esto que tenemos aquí vale este faro maravilloso que nos puso bmw en su día así que nada bueno voy a contar un poco como yo lo estoy viviendo qué está pasando y vamos a ver bueno como muchos sabréis el año pasado debido a falta de unos componentes que son unos semiconductores para hacer los leds de las 1250 bueno pues faltaron vale entonces digamos que entregaban durante una época las 1250 no importaba si era la estándar o la adventure entregaban bueno pues con digamos con este faro halógeno maravilloso que os acabo de enseñar como he dicho antes este vídeo más que nada es una crítica a bmw vale por porque bueno yo me siento totalmente engañado absolutamente engañado y estafado por la marca y diréis porque si tú ya bueno pues estabas de acuerdo en un principio evidentemente cuando tú compraste la moto en este caso yo y muchos compañeros pues nos dijeron que bueno pues los leds iban a llegar en 234 meses más o menos entonces claro uno se cuestiona no va a comprar la moto con ilusión y se cuestiona bueno oye son cuatro meses luego te lo ponen y ya está no hay ningún problema vale o sea el resto de la moto va súper bien la moto funciona perfectamente tú puedes disfrutar la moto desde ese momento digamos que que te la venden y ya está y luego bueno pues te ponen el led te lo cambian por el halógeno y punto pelota vale hasta ahí bien el caso es que pasan cuatro meses pasan cinco meses seis siete ocho meses yo no sé si habrá un compañero esperando nueve meses que es un embarazo ya y aquí bueno pues hay un silencio de la marca que no dice absolutamente nada absolutamente no nos tiene informados de de nada absolutamente no hay ningún absolutamente nada yo sé que por ejemplo hay algunos compañeros que a ellos sí que se los cambiaron vale pero la gente que estaba esperando creo desde junio julio del año pasado estamos hablando 2022 que nosotros sepamos han cambiado muy pocos faros halógenos se han cambiado poquísimos se podrían contar yo creo que vamos en españa no lo sé estamos en una lista vale en el foro bmw motos de españa os la voy a pasar en el primer comentario vale por si os queréis apuntar yo no sé con qué fin pero bueno oye pues no sé si alguien elevará una queja o una no sé no sé en estos casos que se puede hacer vale porque bueno realmente yo como me siento es totalmente estafado o sea realmente y es una pena porque claro no es lo que esperas de una marca como como bmw evidentemente ayer me puse en contacto con bmw motorrad alemania y con mi concesionario a la vez vale entonces yo pregunté primero en mi concesionario si ellos sabían algo ellos me dijeron que no saben absolutamente nada que es una cosa de bmw entonces bueno pues yo lo que hice directamente fue me dijeron que es una cosa de bmw alemania o sea que ellos no tienen ahí ni pinchan en contra realmente los concesionarios son meros bueno pues transmiten el mensaje que realmente dice la marca vale si le dice oye no tenemos los faros la van a poner dentro de tal el concesionario te va a decir lo vamos a lo van a poner dentro de tal entonces ellos al final bueno pues son los que tienen que dar la cara al cliente evidentemente o sea tienen que enfrentarse a nosotros entre comillas de enfrentarse y darnos explicaciones que evidentemente pues no lo saben en mi caso del concesionario bueno como sabéis yo vivo en bélgica el concesionario de aquí yo he preguntado ellos me han dicho que no saben entonces por eso yo he mandado una carta a bm con una carta un email a bmw motorrad alemania y ellos me han comentado que necesitan haber enviado un email con el número de bastidor y con todo para que lo comprueben que os voy a dejar aquí una imagen de las tres opciones que tenéis que tener para que os cambien el faro por el led adaptativo vale porque tiene que venir la factura de compra comprobar lo que tenéis estos números vale porque si no os la metió colada el concesionario que ha pasado en algún caso entonces bmw a mí lo que me ha contestado ha sido bmw alemania ha sido que bueno pues ellos se pondrán en contacto con bmw de bélgica mandándoles bueno pues mi queja digamos así pero que yo eso es una cosa que yo podría haber hecho también de hecho yo creo que el tanto el concesionario de aquí cualquier concesionario como el concesionario como como lo que es la marca del propio país vale bueno en vuestro caso sería bmw ibérica yo creo que es bmw motorrad ibérica si mal no recuerdo en mi caso es no sé si será benelux o bmw directamente entonces bueno ellos lo que van a mandar va a ser este bueno pues está esta queja digámoslo así no pero bueno cae la queja también mucha gente puntara bueno si la moto tal pues pues no pasa absolutamente nada hombre te la verdad que es que esto fastidia bastante cuando cuando ves cuando ves que la marca desde noviembre del año pasado está montando el adaptativo porque si me dijeses que tienen realmente bueno pues insuficiencia de componentes vale que no tienen suficientes componentes entonces evidentemente seguirían montando el led pero digo el halógeno perdón pero vemos que no es así es más hoy o ayer no sé cuándo han sacado la 1250 última edición o algo así se llama vale y también tiene con led entonces claro evidentemente aquí parece una cosa no parece que bmw con el dinero en el bolsillo nosotros ya somos clientes de tercera entonces a mí eso la verdad que me molesta bastante me molesta bastante porque porque al final oye pues tú has comprado una moto tú te has gastado un dinero yo en mi caso bueno pues han sido 27 mil euros en una moto que no está completa vale que yo cuando bajo al garaje y veo el halógeno me dan ganas de llorar ahora antes no me daban ganas de llorar bueno ya vendrá pero es que cada vez lo estoy viendo con que no llega es que no llega o sea que es que no hay no es otra cosa no llega y aquí yo no sé si es que o pues eso yo me siento totalmente estafado y muy decepcionado con la marca entonces claro esto esto te planteas pues otro tipo de estrategia no de que puedo hacer claro dices bueno la vendo la vendo y me compro otra o compro otra marca o algo pero pero a quién vas a vender una moto en 2023 que cuesta este dinero con un faro halógeno un faro halógeno que estamos hablando o sea me parece bueno pues eso frustrante y y bueno pues muy mal por parte de la gestión que está llevando la marca súper mal la verdad no sé si su estrategia la estrategia de bmw no no la conozco evidentemente pero parece que va a llegar la 1300 la van a meter en producción van a sacar las 1250 y será entonces cuando nos lleguen los faros pero no porque porque tengan ellos acumulados faros sino porque seguirán saca haciendo faros evidentemente pero que ya no habrá 1250 que montar y como he dicho esto bueno al principio te hacía gracia pero la moto para mí está totalmente incompleta entonces no 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 es que no la disfruten no es que el faro no alumbre la del faro alumbra bueno lo que alumbra un alojeno evidentemente no pero no es no es lo que lo que nosotros estábamos no por lo que yo he pagado porque además es una cosa que ya está pagada vale y es que parece que nos vamos al año nos vamos a ir al año y aquí ni hay faros ni hay nada ni están ni se les espera entonces al final este trato que estamos recibiendo pues por parte de bmw no por parte del concesionario pues la verdad que a mí me hace ya dudar de la marca vale o sea no sé en qué en qué ámbito podría volver a confiar en ellos pero desde luego en este en absoluto no y bueno también hago el vídeo vale no solamente por despecho porque es así es por despecho evidentemente esto es yo lo estoy moviendo yo en cuanto me lleguen correos y demás os digo a ver cómo va el tema también hago el vídeo vale para avisar a estos compañeros que están a punto de comprar una como me encontraron algún gran un foro de telegram que los concesionarios también están intentando sacar las de alógenos que les quedan porque evidentemente no todo el mundo ha picado vale por así decirlo que muy bien los que no habéis picado por supuesto no como como nosotros pero bueno al final te fías de la palabra de alguien te fías de que bueno pues bmw es una marca de renombre y bueno pues no piensas que te puede pasar esto pero pasa pues estos compañeros que intentan venderles bueno pues la moto por así decirlo literalmente yo no compraría una moto con halógeno ya avisados estáis desde luego debido a que bueno pues nos van a asegurar cuando van a cambiar el faro por mucho que os diga no ahora en mayo vienen no no vienen en mayo yo estuve hablando con bmw motorrad en instagram y me aseguraron que hasta el q3 hasta el q3 no iban a llegar más faros empiezan julio julio agosto septiembre julio agosto y septiembre es impresionante o sea ya habrá gente que lleve un año esperando al faro es inadmisible inadmisible totalmente así que por eso el título bueno pues de este vídeo también vale el de bmw así no así no se nos trata así no se hacen las cosas evidentemente más de una persona se va a pensar esta es mi primera o esta es mi quinta y mi última bmw evidentemente porque porque se sentirán pues estafados estafados y engañados que es así como nos sentimos la verdad con una impotencia que no podéis ni imaginar así que nada chicos voy a dejar aquí el vídeo y bueno ya sabéis en los comentarios voy a dejar el link de este foro del foro donde de bmw por si os queréis unir a la lista que como he dicho antes no sé con qué con qué fin han creado esta lista pero bueno para estar más informados y demás yo creo que está bastante bastante bien bueno pues hablamos venga un saludo hasta el próximo vídeo chao